Hermanos y hermanas, en esta tarde el Señor es de todos ustedes que nos ríen, les anuncio y dame la noticia de Jesucristo, Señor San Juan, por lo que Dios te hizo. Al anochecer de fe en día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto, dentro de Jesús, se puso el miedo y le dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó a las manos y a los sacerdotes. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre le ha ido, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su adicto sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les queda perdonado. A quienes se no retentan, les queda perdonado. Toma, uno de los doce, llamada el bellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y nosotros los discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero Él les contestó. Si no vemos tu mano, señal de los clavos. Si no me encuentro en la mujer o en los clavos. Y no me encuentro en la mano de su costada, no lo creo. A los ocho días, estaba otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las cuerdas. Le puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en tu costada. Y no seas increíble, si no, creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que creen, sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de tu discípulo. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyentes, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. En el contexto.